angelín que vas a hacer hoy de comer que me tienes preparado por ahí aparte de las patas de la línea y el pescado frito comprado de la cristina de vuelva mira qué duro y qué preciosidad pero como veo mucho material para ti vamos a hacer vinagre para que veáis lo que es un arte de verdad porque me salen espectaculares materia prima muy importante que sea un buen boquerón mirar el ojo como brilla pero en este duro esto nos ha costado en sesión 5 euros el kilo ahora mismo la anchoa grande está bien y pico pues no debe gastarse el dinero porque esto da mucho juego a la hora del tema de aperitivo de bocadillo porque lo mismo cogemos le cortamos a todos cabeza y cola cabeza y cola así ahora cuando los dedos técnicos y como van esos boquerones especiales lo cogemos lo hemos jugado bien el jugadico ponemos agua lo más fría posible de muro y rico se abre solo y de la espina mira si le tienes se deshace el boquerón solo esto es porque es un boquerón fresco un boquerón muy bueno lo partimos en dos y le quitamos la piel que tenemos esto lo hace el pescadero si se lo pide hay veces que si te lo hacen y veces que no lo que tengan la pescadería o si lo encargas vamos a terminar el dedico que hay el trabajo y arriba de la espina le tiráis solita lo abrimos necesitamos la espadilla que llevan en medio en la misma vez lo separamos con todo el último gran familia que pesado se hace mirar qué bonito y como siguiera con los manitos los movemos un poco ahí que se vaya desangrando voy a quitarle este agua y a ponerle agua que tengo fresca en el frío y ahora seguimos aquí blanquitos que están totalmente desangrado el agua fría y si tiene algún hielo todavía mucho mejor ahora vamos a poner un poquito de sal aquí la sal es muy importante porque le va a aportar dureza vamos colocando aquí así todo si queda un poquito de agua no pasa nada le viene bien para que ayude el vinagre y no salga muy 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 fuerte de hecho le vamos a poner un poquito de ese agua muy poquito de seguro que la sal es muy importante lo vamos a dejar ocho diez mil minutos ahí con la sal y ahora venimos añadirle el vinagre ha comido la sal ahora mira un chorico de limón así por encima de todos aparte el sabor lo va a hacer que se curen y que salgan mucho más blando ahí perfecto y sin más ni más vinagre blanco de jerez blanco no tengo ni gasto voy a poner de jerez así hasta que lo cura un poquito ahora que man y sal y todas esas cositas y qué es lo que hago yo así tal como lo tengo lo voy a dejar una hora en el frío le voy a dar una vuertecita antes le vamos a poner un toque que esto no falla que esto no falla una hora al frío y cuando lo tengáis lo pasáis un tape lo perfiláis haces con él lo que quieras y dos días mínimo congelando de acuerdo dos días pero vamos a ver cómo se queda este boquerón familia espectáculo bueno angelín cómo va ese bocate de boquerones estamos a medio ahora mismo está el boquerón en su punto óptimo después de sacarlo del congelador también descongeladico lo hemos descongelado en el frigo mirad qué pintaza tiene el boquerón está increíble a mí me gusta comerlo así directo es como se pone aquí en murcia no hay mejor tapa para para la cerveza con un buen boquerón en vinagre y que llene su poquito de orégano mirad qué espectacular ahora aquí le vamos a probar el punto de dureza que se le ve que está espectacular de duro mirad y mirad qué brillo tiene una maravilla y así sólo para cerveza el vinagre el orégano un boquerón así un boquerón así pero la cerveza es lo mejor que es con unas oligas donde ven una selección espectacular la cerveza fresca esto es nivel dio el proceso ahora está oscuro porque al final es de jerez que hemos usado pero si lo enjuagas se queda blanco 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 a mí no me gusta lavarlo ni enjuagarlo ni escogerlo y me gusta hacerlo en anchoa el que yo me vaya a comer por ejemplo esta noche en el bocata vamos a sacar aquí un puño dejamos que se cubre un poco y ahora seguimos bueno angelín como sigue el paso el paso es que están como no me ha dado ninguno para probarlo no se puede decir nada ahora nos comieron un bocadillo mirad que para tenemos cuando el bocata por mira aquí los tenemos no lo que a lavar me gusta ese sabor fuerte a vinagre de acuerdo cogemos así en el fondo del plato y esto va a hacer un par de bocata esta noche lo puede hacer todo y en un par de otras comértelo si al final no lo haces todo es que es lo que pasa pues muy fácil que lo podéis ir haciendo poco a poco cuando tú quieres pero que no por poner todo en la nevera y sin problemas y en 34 días comértelo porque de ajo se pondría fuerte el perejil lobo amarga son cosillas de un puntito angel y una pregunta cuánto tiempo nos duraría por ejemplo aquí como tenemos este en la nevera yo lo tenía hasta dos meses eso es vinagre es un conservante ahí no hay problema ninguno 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 por eso se conserva especial ahí y cuando le echa aquí lo que le vamos a poner vamos a poner un poquito de perejil picado perejil cuando ya lleva 34 días pues ya no es lo mismo y no tiene la frescura que tiene ahora y le vamos a cortar lógico que le hemos quitado el germen del medio y para que no repita y este ajo pues también igual se pone muy fuerte y cambiar sabor a partir de los dos días por eso yo hago lo que voy a comer esta noche lo que voy a comer mañana y esto en un par de oligas y medio con el ajo y el aceite de oliva esta noche de comer un día zogada con cuatro oliva y un litro de cerveza más a gusto que todas las cosas no lo van a poner mucho ajo que luego ya sabes lo que pasa esto repite y fácil sencillo ya tenemos nuestra anchoa un buen aceite de oliva virgen extra por favor mira mira qué pinta luego este mismo aceite que tiene dentro de los boquerones se va poniendo al pan con los ajos y con todo y familia estos son unos boquerones vinagre de flipar tanto como así para comerlos solos como así para comerlos en anchoa familia que espectáculo de bocata nos vamos a comer esta noche lorena yo creo ya es mío abre tu litro vamos a ello familia like compartirlo suscribirse es fácil fácil para ti que bueno ok y Gracias por ver el video.